Con el objetivo principal de fomentar el deporte, en las canchas del fraccionamiento Riberas de la Toyac se realizan diversas actividades deportivas, así lo manifestó el presidente del fraccionamiento, Sabaz Vázquez Cruz. Sí, mira, aquí en el fraccionamiento Riberas de la Toyac, como bien dices, se está apoyando al deporte, ¿en qué sentido? ¿Para qué? Para que los jóvenes no caigan en problemas de drogadicción y alcoholismo. Por eso es que se implementaron en diversas disciplinas varios deportes. Para el mantenimiento de los espacios deportivos, Vázquez Cruz está gestionando recursos ante las instancias correspondientes. Se están llevando a cabo gestiones ante el municipio a través de la dirección de deportes, donde se le solicita apoyo. ¿Para qué? Para que se dé más realce a estos deportes. Vázquez Cruz hizo el llamado para que el gobierno municipal de Santa Cruz, Jojo Cotlán, los apoye para promover más el deporte. Además, se solicitan las diferentes dependencias y el gobierno municipal que nos brinde el apoyo, ya que en Indeco se está fomentando el deporte. Con el apoyo de los vecinos y del comité directivo del fraccionamiento, en esta localidad se pueden practicar diversas actividades para todas las edades. Para MBM Deportes, Alan Pacheco. MBM Deportes